De los 113 municipios del estado, únicamente ocho ayuntamientos cuentan con el reconocimiento de espacio libre de humo de tabaco, es decir, alrededor de 5%. Así lo reconoció Nalda Cortés Gallevos, jefa del Departamento Sanitario de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en Michoacán. De igual forma, reconoció que en todo el estado son un promedio de 1.073 edificios los que están logrando esta declaratoria, lo que representa únicamente un 10% del patrón total de establecimientos. Por su parte, José Rafael Torres Mandujano, subcomisionado de la COEPRIS, indicó que es necesario evitar que niños y jóvenes se induzcan en el tabaquismo implementando acciones que protejan a los no fumadores de la inhalación involuntaria. Informaron que en lo que va del 2015 capacitaron un total de 93 establecimientos, pero para este año pretenden aumentar 50% la cifra.